Hola amigos de The Living Session, soy Julieta y me encuentro muy bien acompañada en esta edición y pues la verdad estamos en un lugar muy colorido, estamos en un jardín directamente desde la ciudad de Beverly Hills en el Hotel Sofitel. Visitamos el día de hoy Unplugged Esterelle, así que muy pendientes pero me gustaría presentarles al gran talento que tengo aquí acompañándome en este día. Hola Juliana, para mí es un gran gusto recibirte aquí en el sofá de The Living Sessions con ustedes un cantautor con más de 25 años de trayectoria, un ícono del denominado rock chapín o rock guatemalteco. Les presento a Louis Donis de Radio Viejo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues el placer es mío de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad y siempre es un gusto verte y verlos a través de The Living Session. Cuéntame, ¿cuál sería la primera canción que sería, bueno, cántame por favor, si me hicieras el gran favor? La primera canción que fuera, la canción por la que fuera reconocida Radio Viejo. Bueno, la primera canción que hicimos se llama ¿Por qué no? No, pero la canción que fue la que fue un boom en Guatemala y de verdad que fue una canción bien agradecida, por así decirlo, porque nos llevó a todos lados, nos llevó a tocar en penthouses, nos llevó a tocar con los niños de la cárcel, nos llevó a tocar con todos lados, es la canción de Ángel. A ver. Sí, si quieres usa la guitarra un poquito. Por favor. Recuerdo aquel día que te conocí, fue como un impacto cuando yo te vi. Mi corazón palpitaba fuertemente, no pude resistir a tu mirada de ángel. Nunca había sentido algo así, cuando me miraste, yo me enamoré de ti. Y en mi canción trato de recordarte, porque no he vuelto yo a saber de ti. Ángel, ¿dónde estás? En el cielo supongo, ángel, ven a mí. Esto es un infierno si no estás aquí. Ángel, ángel, ven. ¡Guau! ¡Guau! Mira, hasta... ¡Ah! Una lágrima se me quiere salir. Es un gran gusto tenerte en esta forma acústica, porque yo sí creo en realidad que por muy rockero, por muy metalero que sea alguien, tiene un lado acústico y de eso se trata The Living Sessions. Y me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros compartiendo este lado acústico y tu historia a través de las canciones. Platícame un poco más, ¿cómo transcurre entonces Radio Viejo desde ese punto en el que pues empieza el boom, se puede decir ya después de la firma de La Paz y todo? Bueno, sí, pues fue difícil. La verdad que nos fuimos desengañando poco a poco. Guatemala no cuenta con ningún tipo de infraestructura, por ejemplo, en el show business, ¿verdad? Con decirte que, yo dije, bueno, pues ya mis canciones sonaron en la radio y todo. ¿A qué hora me van a dar mis regalías? Y como diríamos allá, naranjas, ¿verdad? Seguimos esperando las regalías. Pero bueno, así transcurre la historia de Radio Viejo. Radio Viejo habla de amor, habla de felicidad, habla de... Tiene muchos mensajes positivos. Sí. ¿Qué canción nos puedes compartir ahorita que se te venga a la mente con un mensaje así muy Radio Viejo? Bueno, sí, eh, 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 bueno, una canción positiva sería, por ejemplo, Solo dices que no podrás Intentar no estaría tan lejos de la realidad Y te quema el sabor de tu piel Mira atrás está tu niñez Para que puedas jugar con él Con él Luis, qué linda canción, de hecho... Sí, es una canción hermosa. A mí me encanta, la verdad. Y no solo porque la hice yo, sino por lo que me ha dado. Me gusta, sí. Me da energía, ¿verdad? Entonces me pongo con... Ahorita la toqué y estoy así... Antes sí como que ya, ya, cálmalo, y calma, calma. Este fue Luis Donis de Radio Viejo para The Living Sessions. Y la verdad que muchas gracias por haber compartido con nosotros. No, pasé el mío. Espero que sigas compartiendo y que sigan los éxitos. Que en esta nueva etapa, este, conozcamos nuevos rostros Y que tu música llegue a los oídos de las personas que la reciban con ese corazón abierto Que se necesita la música. Claro, buenísimo. Pues encantado, la verdad. Muchas gracias al amigo que nos está filmando. Muchas gracias a ti. Buenísima onda. Y a todo el equipo de The Living Sessions Porque me la ha pasado de maravilla. Y pues a todos esperamos que el rock and roll es siempre para arriba. Los esperamos en nuestra página radioviejomusic.com En Facebook estamos también como Radio Viejo En mi Twitter como Banda Radio Viejo Así que ahí los esperamos. Un placer, un beso y felices fiestas. ¡Feliz Navidad! Bye. Chao.